¿Cómo hacer dibujos claros y rápidos? Todo eso y más después de lo que sigue. ¡Hola amiguitos! Mi nombre es Fran Salomon, creadora de Dilo con Monos y la prestigiosa Universidad de Munich. No sé por qué cada vez que hago esto, hago estas cosas. Explicar nuestras ideas mediante el dibujo o se parece mucho a lo que recuerdo fueran mis primeras incursiones con la bicicleta. Primero, con rueditas mini y un adulto ayudando a mandar. Tratar de recordar muchas cosas, pedalear, mantenerme en equilibrio, temer por la vida propia y poner atención a la calle, a las personas y ver por los espejos retrovisores, porque soy de esa época en que las bicicletas tenían espejos retrovisores y tiritas de colores en los manubres, muy ochentera. Luego, dando vueltas por mi condominio, sacándole chispas a las rueditas mini y sintiéndome en la cima del mundo como Jack en el Titanic. ¡I'm the king of the world! Luego, temer nuevamente por mi vida cuando se llevaron las rueditas mini y creer que me estaban sujetando la primera vez que fui capaz de equilibrarme completamente sola. Dar de cara al suelo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Y eventualmente, después de mucho ensayo y error y de muchas horas de andar, finalmente poder andar completamente sola hasta que se volvió un proceso automático. Adquirir claridad y rapidez al dibujar es muy parecido a aprender a andar en bicicleta. Solo debemos hacernos con nuestras rueditas mini dibujísticas e irlas quitando de a poco, hasta que un día finalmente aprendamos a equilibrarnos y a andar sin ayuda. El ejercicio que realizaremos hoy, querido amiguito, es similar a los ejercicios de caligrafía escolar. ¿Recuerdas cuando ejercitabas tu letra para mejorarla? También así podemos ejercitar nuestros dibujos, mediante un ejercicio de repetición o caligrafía dibujística. Mientras más rapidas cada dibujo, mejor se verán en la práctica y podrás dibujarlos cada vez más rápido. Es decir, cada repetición implica una práctica que a la larga será decisiva para ampliar menor esfuerzo en la ejecución de estos dibujitos. Esto significa que debemos dibujar la mayor cantidad de veces posible estos dibujos para entrenar nuestra mano y nuestra mente. Si es que has sentido que en tu mente ves muy claramente lo que quieres dibujar, pero tu mano no es capaz de replicarlo, este es el ejercicio para ti. Y para hacer este ejercicio puedes confeccionar tu propia pauta caligráfica, trazando líneas con una regla en una hoja o utiliza las plantillas de las apps de dibujo digital. Si quieres saber qué apps utilizo para dibujar, te recomiendo ver este post de aquí arriba. Repite el dibujo intentando hacer las mismas líneas de la anterior, calzándolo en el espacio de forma similar. Te recomiendo hacer este ejercicio con 6 dibujos, una cara, una mano, una persona, un globo de texto, un banderín y una flecha. Para comenzar te serán muy útiles y verás que podrás utilizarlos en todo tipo de explicaciones visuales. Suba sus dibujitos a su perfil o stories en Instagram mencionando a Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura. No olvides suscribirte a mi newsletter para no perderte ningún contenido en Y recuerda, mejor Dilo con Monos. Chau, chau. Chau.